La liberación de los talibanes que estaban detenidos en Guantánamo fue un proceso realizado bajo la condición de que los qataríes los mantuvieran vigilados y establecieran una estructura para monitorear sus actividades. ¿Existe la posibilidad de que algunos de ellos vuelvan a atentar contra los Estados Unidos? Eso es cierto. Muchos de los exprisioneros de Guantánamo podrían ser reincidentes, pero yo no hubiera tomado esta decisión si hubiese pensado que constituye un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Creemos que estamos en posición de ir tras ellos si se meten de nuevo en actividades que amenacen nuestros intereses. Bueno, y qué mejor que para ponernos en contexto lo que está ocurriendo mientras que el presidente Obama empieza una gira por Europa nuevamente teniendo que hablar del canje de los cinco prisioneros talibanes de la cárcel de Guantánamo por un sargento que supuestamente había desertado. Le damos la gracia al señor Luis Fleshman, que es asesor del Centro de Políticas para la Seguridad Nacional en Washington y aparte de eso es profesor de la Florida International University, la Universidad Internacional de la Florida. Y no solamente eso, sino conoce muy bien al ser judío todo lo que Israel ha tenido que hacer en situaciones similares. Porque los Estados Unidos no es que canjea prisioneros de guerra por enemigos, eso casi nunca se ve, pero ustedes lo hacen todo el tiempo. Pero primero vamos entonces a hablar de su opinión. ¿Hizo bien el presidente Obama? Cinco talibanes de los más altos grados, los más peligrosos que estaban en Guantánamo por un muchacho dudoso, cuestionable. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que sí hizo bien. Debido a que el soldado, aparte de haber sido un soldado y con todas las equivocaciones o con todos los pobres juicios que haya tenido en su conducta, que son cuestionables, es un ciudadano norteamericano y sirvió en el ejército como ciudadano norteamericano y en el momento que cayó en desgracia, obviamente es obligación del Estado de proteger a su ciudadano como soldado en este caso. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es lo que hace Israel todo el tiempo? Es lo que hace Israel. Es lo que hace Israel por lo general. ¿Cuál es el principio? Dígame. Bueno, el principio es principalmente el hecho, lo que dije yo antes. Es como una obligación hacia las familias. Las familias incluso a veces generan un movimiento social, como pasó con Gilad Chalita hace tres años, donde no solamente que la familia presionó, sino también que organizó un movimiento social para presionar al gobierno para que de alguna forma dé el brazo a torcer en las negociaciones con Hamas. Y también allí en Israel se creó controversia. Gran parte de la población dijo que estaba mal, que no tenían que haber negociado, incluso si era a causa, perdón, a expensas de la vida del soldado. Pero a la larga es algo que cualquier país democrático, todo país democrático le debe a su ciudadano. Entonces, a la larga, digan lo que digan, siempre va a conducir a lo mismo. Porque negociaron no solamente gobiernos de izquierda en Israel, también gobiernos de derecha. La última gran negociación la hizo Netanyahu. Sharon negoció. Entonces, lo que me está diciendo es que da lo mismo si sea izquierda o derecha. Israel ya tiene esta política establecida de donde esté su soldado, independientemente de la conducta del soldado, intercambiarlo. A veces usted me ha dicho que un cadáver de un soldado israelí, un cadáver, lo han intercambiado por 1.500 palestinos. Por gente de Hezbalá, por muchos Hezbalá. Esto pasó hace unos años. Incluso hubo un caso de un coronel del ejército israelí que fue secuestrado por Hezbalá porque quiso hacer un negocio de droga. O sea, violó la ley. Sí, sí, en todos los renglones. Y aún así el gobierno luchó por su liberación. Y entonces ahí me está dando el pie. Entonces, lo que usted me explica es como hay un precedente en uno de los países con más aliados de los estados. Posiblemente el gran aliado en el Medio Oriente que es Israel. Y con el problema de terrorismo número uno en el mundo. Un vecindario muy complicado. Y entonces estábamos viendo, para poner en contexto y volver entonces al soldado canjeado, estábamos viendo los diferentes soldados norteamericanos que murieron en la búsqueda. Porque aquí hay una novela muy interesante alrededor del soldado canjeado. Es que supuestamente él había desertado. Él deja la posta, deja su rifle. Además, le manda una carta a su padre. Y no es así, diciendo, yo no estoy de acuerdo con esta guerra y me voy a incorporar al enemigo. Entonces, ahora la situación que tiene Obama es que ya está devuelto en territorio norteamericano, pero lo pueden investigar y lo pueden juzgar como desertor. Totalmente. Entonces, explíquenos, aquel que no es ducho como usted, cómo es que eso puede ocurrir. Eres un traidor, pero igual te salvo la vida. Porque son las contradicciones de lo que es un país constitucional. Por un lado, hay como un compromiso hacia la vida de un ciudadano americano por ser ciudadano de un Estado democrático. Y por otro lado, existe... O sea, si él desertó, tiene que ser aparte ajusticiado de la forma como tiene que ser ajusticiado. Si es que realmente todo eso es correcto. Obviamente hay razón para investigarlo por las cosas que están viniendo de sus propios comandantes y compañeros. Correcto, de los compañeros. Aparentemente hay evidencia en su contra donde hay cartas a sus compañeros, a su papá. Déjenme mostrar lo que dice McCain, que fue prisionero de guerra. Adelante. El problema que tengo y muchos otros tienen es lo que pagamos por esta decisión. La liberación de cinco de los más duros asesinos anti-estadounidenses. Asesinos brutales, que son, por cierto, también buscados por el Tribunal Penal Internacional por su increíble brutalidad. Y el hecho de que dentro de muy poco tiempo, si el pasado resulta cierto, van a estar de vuelta en el campo de batalla, poniendo en el futuro las vidas de los estadounidenses en peligro. Y eso es lo que la mayoría encontramos incomprensible. Entonces, algo que le afecta mucho al Estado de Israel, y al igual que a nosotros, es que estos señores, que estábamos y ahora vamos a ponerlo en pantalla, que no son cinco talibanes cualquiera, son personas que habían estado hacía mucho tiempo en la base naval de Guantánamo y que se sabe que han sido muy cercanos al Mullah Omar, que es el gran jefe talibán. Hay que recordar que los talibanes son nuestros grandes enemigos y ahora... Y uno de ellos a Al-Qaeda, uno de ellos a Bin Laden también. Es correcto. Entonces, ¿cómo se puede justificar que estos señores, cinco señores, pueden causar gran devastación a nuestros ciudadanos y a los de ustedes? Es un riesgo que uno toma, es un riesgo que uno toma sin lugar a dudas, y obviamente, como dije antes, es un dilema muy, muy grande. ¿Y por qué Obama acepta que sean estos cinco? Porque sabemos que son los mismos talibanes los que dicen, yo quiero estos cinco señores. Porque no creo que Obama haya tenido mucha alternativa. El talibán insistió en que sean estos cinco y le ha pasado también a Israel, donde a veces insiste en asesinos, archiasesinos, que sean liberados, Israel a veces no ha tenido otra que liberarlos. Ahora, hay un argumento que es muy serio. Si esto va a volverse sistemático por parte de Al-Qaeda y talibán, iban a seguir secuestrando soldados norteamericanos para obtener la libertad de otro tipo de peces gordos como estos. Es el gran peligro. Es el gran peligro y posiblemente lo vayan a hacer también como lo hizo Hamas y como lo hizo Hezbollah. Pero es un riesgo que uno toma, hay que tomar las precauciones para que eso no pase. Y entonces, ¿cómo Israel maneja esa posibilidad, sabiendo que si canjea con los palestinos, les agarran más soldados? Mediante medidas preventivas, obviamente. Hay que cuidarse de que no haya desertores, de que no les secuestren soldados. Es algo difícil, pero hay que tomar todas estas cosas en cuenta. Aquí está el compañero del soldado, que se llama Beau Berhal. Y aquí está uno de sus compañeros hablando sobre él. Por supuesto que importa. Es importante para mí. Es importante para todo el mundo en mi pelotón, en la compañía. Para todos los miembros de la misión en Afganistán. Él puso en peligro a todos después que se marchó voluntariamente por la razón que fuese. De cualquier manera, él puso a sus compañeros en situación de riesgo. Creo que es bueno que él esté de vuelta a casa, pero no creo que el canje de los cinco presos de Guantánamo fuese una decisión correcta. Es una controversia que no termina. Sabemos que el Congreso Federal está de cierta manera diciendo que el presidente también violó la ley porque no les informó estos 30 señores. Y vamos a solamente tener una pequeña idea de quiénes son los cinco canjeados. Ahí está el primero, que fue viceministro de defensa de los talibanes. Bien, el segundo fue ministro del interior y gobernador de la tercera ciudad más grande de Afganistán. El próximo fue viceministro de inteligencia de los talibanes. Este que está en pantalla, viceministro de defensa de los talibanes. Formó alianzas con otros grupos islámicos para luchar en contra de nosotros. Y después viene el Mulán Orin, que fue comandante militar de los talibanes y gobernador. Y está acusado de estar involucrado en asesinatos en masa, en contra de su propia gente. Y finalmente, Omar y jefe de seguridad, está acusado de haber participado en ataques contra las fuerzas de los estadounidenses y de la policía, incluyendo Israel. La última palabra, entonces. Yo pienso lo que dijo el compañero del soldado liberado. Yo lo entiendo perfectamente. Pero es muy fácil hablar de... Si uno es padre de un hijo, si yo mando a mi hijo al ejército y estas cosas le pasan... Y los abandonan los Estados Unidos. Y si los abandonan los Estados Unidos, yo voy a sentir más resentimiento aún hacia mi propio país. O sea, es un dilema terrible. Es un dilema salomónico prácticamente. Sin duda, sin duda que el de las dos es la madre, vamos a partir al niño a la mitad. Por supuesto. También, ¿quién le devuelve la vida a los seis muchachos que salieron al campo a buscar a este desertor? Bueno, por eso hay también que investigarlo. Porque hay gente que disputa si realmente fueron seis los que murieron a raíz, buscándolo a él, o fue bajo circunstancias diferentes. Y el Pentágono ha dicho en las últimas horas que va a ser una investigación profunda. Y es lo correcto hacer, una investigación. Y si el hombre tiene que pararse frente a su justicia, que lo haga y lo tienen que hacer, obviamente. Muchas gracias, Luis. Siempre un gusto. Bienvenido al programa. Bienvenido. Y cuando regresemos, vamos entonces a España. Lo que está pasando en la novela real, que hay una nueva pareja real. El próximo 18 de junio, el príncipe será proclamado el rey. Y su esposa estará al lado, la primera reina plebeya, divorciada y periodista. ¡Qué fantástico! También más adelante, a 20 años del último gran éxodo de cubanos a tierras de libertad, vamos a rescatar las memorias y los recuerdos de los balseros, miles y miles de ellos que se lanzaron al mar. Y yo voy a compartir con ustedes los recuerdos míos, porque yo tuve el gran honor y beneficio de haber estado allí en Guanabo con muchos de ellos. No se vayan. ¡Gracias!